De tanto buscarla una y otra noche y día tras día Entro en mi pensamiento un bello sentimiento trayendo alegrías Esperé y esperé y aves y al fin encontré el amor Llenando de ternura y de suaves caricias la vida mía De tanto buscarla una y otra noche y día tras día Entro en mi pensamiento un bello sentimiento trayendo alegrías Esperé y esperé y aves y al fin encontré el amor Llenando de ternura y de suaves caricias la vida mía Me enamoré, que cosa más bella que subir y bajar al cielo, volar y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera Me enamoré, que cosa más bella que subir y bajar al cielo, volar y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor, contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera Me enamoré, que cosa más bella que subir y bajar al cielo, volar y tocar las estrellas Me enamoré, que cosa más bella que subir y bajar al cielo, volar 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 y Me enamoré, qué cosa más bella Y es la reacción de mi corazón Y al mirarte a los ojos ahí palpitan de la emoción Me enamoré, qué cosa más bella Abrázame fuerte por favor, quiero saber Si esta reacción en mi corazón es verdadera Esta sensación que tengo de estar soñando despierto Románticamente